Cansado de la vida Cómeme los huevos puto rapidito De mis cigarrillos son las jodidas cenizas Y mejor tírate de la cornisa Tírate, tírate Psicoanalisa, analizando eso Y tú pensando en algo que yo deteso No, 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 no Tío, soy honesto, tío, soy honesto Y en esa mierda de industria yo te robo el puesto Tú quieres tu flow, tú quieres tu flow Tú quieres estar low, tú quieres estar low Tú quieres tu flow, tú, tú, tú quieres tu flow Tú, tú, tú quieres estar low, tú, tú, tú quieres tu flow Es que te... Quieres sobresalir, quieres sobresalir Pero si no hace nada, pero si no hace nada Quieres sobresalir, quieres sobresalir Bitch, yo me quiero morir Salme lesa de tu mierda y de tu hate Aventurero y guapo como él Nathan Drake, Nathan Drake Eso no importó, eso no importó No vivo de tu hate Tal vivo de tu hate Mejor vente de aquí Tú solo eres un fake Los amigos no existen Eso sí es mentira Y me toco a los cuales les importa tu jodida Bitch Cansado de esa bitch Cansado de ese trip Cansado de ese trip Cansado de esa bitch Cansado de esa bitch Cansado de ese trip Cansado de la vida Buscando una salida Comer menos huevos Es puto raperito De los cigavillas Sobre la jodida ceniza Sobre la jodida ceniza Mejor tírate la cornilla Yo estoy con Alicia Analizando esto Y tú pensando en algo que yo detesto No tío, soy honesto Y en esa mierda Incluso yo te rompo eso Tú quieres te flow 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 Quieres sobresalir Quieres, quieres sobresalir Pero si te lo hacen nada Quieres sobresalir Yo quiero morir Salgo y lezo de tu mierda Y de tu hate Había aventurero Y guapo como él Nathan Drake Hate Salgo y lezo de tu mierda